Hola, muy buenas tardes, noches, días, como sea que nos estén viendo este jueves. Son las ocho treinta cuando ustedes están viendo este programa, por favor, suscríbanse al canal, pónganle like al programa, pongan la campanita para que les avise que vamos a empezar, y bienvenidos sean a este canal de Historia en Historia, que hoy es Claudia de Icaza, como siempre estamos aquí para presentarles un programa. Hoy también va a ser especial. Así es, porque tenemos doctor en house, porque ya nos hacía falta saber, digo, ya estamos adelantados con lo de las vacunas, gracias a Dios, este, pero pues queremos saber todo respecto a las vacunas y todo lo que nos pueda decir el doc acerca de la pandemia, y este, y yo empezaría, Lupis, porque pues yo ya me vacuné, no sé tú, no, tú no, todavía. No, no, pues yo todavía no, pero ya casi, ya casi. Ya menos, sí, ok. Bueno, es que yo pienso que todos son de mi, de mi generación, o sea que yo empezaría por preguntarle, a ver, el doc, este, ¿cómo ha estado? Nos extrañaba. Sí, aquí estoy muy contento de participar de nuevo en el programa y poder platicar un poco de lo que ha pasado hasta ahora, la última vez que nos vimos, pues la pandemia estaba en una subida, pero realmente no hemos logrado bajarla del todo, y pues los números han cambiado drásticamente, ya tenemos 218 mil muertos, entonces, para la época donde no salí la última vez, yo pensaba que de alguna manera íbamos a quedarnos en una cantidad de muertos mucho menor, pero, pero esto ha sido avasallador realmente. Oiga, Doc, y yo, a ver, yo tengo una pregunta, la pandemia sigue, está dando datos de cómo vamos, pero nos estamos vacunando y y dentro de todo nos nos da como la esperancita de que en algún momento vamos a salir de la pandemia y vamos a volver a la normalidad, pero pero esa pandemia ha sido algo, una tragedia. Vamos a volver a la normalidad en cuánto tiempo o o vamos a implementar otra forma de vida, porque pues como se se están encontrando cepas y está más grave y todo este rollo, pues ya no vamos a saber, Doc, qué hacer, si quitarnos el el bozalo, no, cómo, cómo, cómo lo ve usted, Doc? Bueno, en México se ha vacunado aproximadamente hay seis por ciento de la población, para que tú logres que la inmunidad en rebaño proteja de la infección a las demás personas, necesitas por lo menos el setenta por ciento, pero obviamente en México, además de la vacunación que es muy baja, ha sido todavía muy baja, pues ya mucha gente se ha infectado, entonces eso protege, eso empieza a hacer que mayor cantidad de personas tengan inmunidad contra el coronavirus y eventualmente se detendrá, ya sea de forma natural, con la infección o de forma artificial con la vacuna. En México, como todavía tenemos pocas gentes vacunadas, o sea, el seis por ciento, es difícil que este año logremos abatir la pandemia a través de vacunas, porque la vacunación está muy lenta. Entonces, yo estoy pensando que este año todavía lo que le queda al año, vamos a seguir con medidas de cuidado, vamos a seguir cuidándonos en los establecimientos, utilizando cubrebocas y todas las medidas que ya conocemos. La vacunación no es suficiente, en Estados Unidos están vacunando ya casi a doscientos millones de estadounidenses y de personas que se van a vacunar allá, y han avanzado mucho más rápido. Entonces, yo creo que en México todavía nos falta el año para empezar a ver un descenso ya mucho más franco de la pandemia, del número de contagios y del número de muertos, pero sí, sí vamos a regresar a la normalidad en algún momento. O sea, nos vamos a poder quitar la careta esta que nos asfixia todo el tiempo. Yo creo que este año lo veo difícil, este año lo veo difícil, pero en el dos mil veintidós vamos a empezar a ver ya que se deja de utilizar el cubrebocas. Ya hemos visto países, por ejemplo, que han disminuido como Israel, ¿no? Que ya tuvieron días que no es obligatorio, que ya salen a la calle sin cubrebocas, pero ha sido el país más vacunado desde que empezó esto, ¿no? Sí, y además Israel está restringiendo la entrada a cualquier extranjero y por eso también tienen unas medidas de barrera muy importantes en migración, por eso también ellos tenían un control muy bueno y la población es baja a comparación de México y han vacunado a un gran porcentaje de la población. Entonces, esas tres consideraciones hacen que Israel esté en una situación mejor que la de México, por supuesto, ¿no? En México hay muchos vuelos de entrada y muchos vuelos de salida, no estamos vacunando como se debiera y mucha gente no se está cuidando como debiera o se está confiando, eso es lo que yo Y no hay restricciones de entrada, como tú dices, nada. No, no las hay, también hay que cuidar un poco el comercio y la actividad económica, entonces tienes que tener un balance porque no nos podemos encerrar del todo, yo no estaría de acuerdo en cancelar llegadas, salidas porque entonces asfixias al país que de por sí está asfixiado, ¿no? Sí. Oiga, Doc, y con respecto a las vacunas, a ver, yo me puse la Pfizer, pero, pero, ¿cómo, cómo estamos en grado de el porcentaje de efectividad de las vacunas que usted conoce, Doc? Así honestamente. Es que aquí ha habido una gran confusión que tiene el público en general sobre la efectividad de las vacunas, porque ellos están, están confundidos con lo que tiene que, que, que ver con la efectividad. Las vacunas pueden generar dos tipos de inmunidad, o sea, de protección inmunológica. Una que es la esterilizante, que habla de que no te enfermas de ninguna manera de lo, de lo que te están vacunando. Si yo me vacuno contra varicela, no, no me enfermo de varicela, esa sería la esterilizante. Y hay otro tipo de inmunidad que es efectiva, y a lo que se refiere es que no estás impidiendo del todo que te infectes, pero que sí que te pongas grave. Entonces, aterrizando un poquito este término, la efectividad de las vacunas tiene mucho que ver con cuántas personas fueron vacunadas. Estoy hablando de los estudios clínicos, ¿sí? Tú usaste a 10 personas que, que como conejillo de indias, y no las vacunaste. Pero ellos pensaron que sí, se llama efecto placebo. O sea, a lo que me refiero es que tú usas un grupo control, que no vacunas, y utilizas un grupo que efectivamente vacunas. Ninguno de los dos grupos sabe si vacunaste o no vacunaste. Al fin de cuentas, tú dices, tú ya, ya desenmascarando los datos, dices, bueno, yo vacuné a 10 personas. De estas 10 personas, solo se infectó una, y de las personas que no vacuné, se infectaron 35. O sea, es, esas personas estuvieron expuestas como cualquier persona normal sin vacuna. Entonces, se hace un cálculo matemático en el cual tú dices, bueno, la efectividad de la vacuna con respecto a las personas que sí se vacunaron y no se infectaron fue del 90, del 85 por ciento. ¿Cuántas personas se vacunaron y cuántas personas al final resultaron infectadas a pesar de haber sido vacunadas? Esa es la efectividad. Pero lo que no te hablan y lo que no entiende muchas veces el público es que la efectividad, están hablando en ese tipo de efectividad, están hablando de que te enfermaste, no que te moriste o te pusiste grave o fuiste al hospital. Y la gente dice, entonces, si la vacuna de Sinovac tiene un porcentaje de efectividad del 65 por ciento, yo tengo una probabilidad del 35 por ciento de morirme, de llegar al hospital, y realmente no es así. La efectividad en la que hablan las vacunas es si tú te llegas a infectar a pesar de estar vacunado, ¿ok? Pero lo que no está pensando la gente, y ahorita voy a llegar a eso, es que las vacunas todas te protegen casi al 100 por ciento de hospital, de enfermedad grave y de muerte. Entonces, tu peor escenario vacunándote es que la efectividad de una era del 75 por ciento, y entonces resulta que tú fuiste de los que sí se infectó, pero estuviste en su, en tu casa con síntomas leves, con algo de temperatura, y se acabó. Ninguno de los pacientes que ha sido vacunado y de las vacunas importantes, y que ha esperado el tiempo para que esa vacuna haga efecto, ha ido al hospital o se ha muerto del coronavirus, prácticamente ninguno. Entonces, la efectividad para evitar que te mueras, vayas al hospital o te pongas grave, es cercana al 100 por ciento con las vacunas, siempre y cuando te vacunes, si es una vacuna de dos dosis, pues la primera dosis, esperas la segunda dosis, y después de 7 a 21 días tienes una protección completa, ¿ok? La mayor parte de las vacunas alcanzan la protección prometida después de la segunda dosis, y esperarte el tiempo necesario, 7 días, 15 días, 21 días. No sé si fui claro, entonces la efectividad no es en función de si tú tuviste suerte de que la vacuna funcionara en ti. Ay, pues tengo una probabilidad del 20 por ciento que no funciona en mí la vacuna. No, no es cierto. La probabilidad del 20 por ciento, del 30 por ciento de que te infectes, es de que te infectes y tengas algún síntoma leve o moderado o ninguno, ¿de acuerdo? Pero hay un 100 por ciento prácticamente probabilidad de que tú no te mueras ni termines hospitalizado. Entonces, la gente debe pensar en efectividad en términos de, me voy a morir, voy a tener que vender mi casa porque voy a estar en terapia intensiva y eso no va a pasar. Por lo tanto, tenemos que vacunarnos con la vacuna que nos toque, la que esté a la mano. Todas tienen esa protección que les estoy hablando de enfermedad, de muerte y de ponerte grave. Todas la tienen. Ya las minucias de decir, bueno, es que la moderna tiene una efectividad del 95 por ciento de las dos dosis que yo no me voy a ni siquiera infectar. Está padrísimo, pero si te infectas vas a tener una gripe y se te va a quitar una especie de gripe y se va a quitar en días o no vas a tener síntomas. Eso es lo que quiero que la gente se quede en la efectividad de las vacunas. ¿Y por qué una vacuna o dos? Por ejemplo, en el caso de la vacuna que mencionó Doc, la China, la esa que acaba de mencionar, es una sola. No, la CanSino es una sola, la Sinovac no es una sola. La CanSino es una sola y también la Johnson & Johnson. ¿Y por qué esa es una sola dosis? ¿Por qué? Porque están viendo que la vacuna con una sola inmunización logra generar la inmunidad suficiente para que la protección con una sola dosis sin refuerzo sea efectiva. Siempre se busca por lo menos más allá del 50 por ciento, pero yo les estoy insistiendo en que esa efectividad no se confundan. No es de que tú vas a terminar 50 y 50, me muero, no me muero. Es si llegas o no a enfermarte. Si te enfermas, vas a tener una enfermedad de leve a moderada o asintomática, pero no te vas a terminar en el hospital ni en terapia intensiva. Por eso la gente se tiene que vacunar. Hay vacunas que su diseño te permiten solamente una inmunización. Hay vacunas que te permiten o que necesitan una segunda dosis. Al final van a encontrar que esa vacuna de una sola dosis va a tener que reforzarse en un año, en un año y medio y también la de Pfizer y la de Moderna, pero ahorita no lo sabemos. Es demasiado temprano para saber en qué momento hay que reinmunizar. Si yo me pongo las dos de Pfizer, seguramente en un año voy a necesitar una, pero eso lo tendrá que decir el laboratorio conforme a los estudios que todavía no tenemos, porque empezamos a vacunar este año y algunos países en diciembre del año pasado. Entonces la experiencia no nos puede decir ahora cuánto tiempo más vamos a necesitar para que esa segunda dosis requiera una reinmunización en un año, en dos años. Eso lo descubriremos después. Ahora esas vacunas requieren que te vacunes una vez. Después de esa vacuna que tú te sigas, siempre te tienes que seguir cuidando, pero debes de, no debes de bajar la guardia y decir ya me vacuné y ahora salgo a hacer una reunión con 100 de mis amigas, porque si tú te enfermas en el periodo en el que la vacuna te la ponen y no ha generado inmunidad, es como si no te hubieras vacunado. Tú saliendo del puesto de vacunación es como si no te hubieras vacunado y una semana después es lo mismo. Yo le aconsejo a la gente que espere por lo menos 15, 20 días, no para cuidarse, porque se tiene que seguir cuidando para tener una sensación en la mente de decir, bueno, ya tengo la protección que la vacuna me está prometiendo. Y muchas veces esa protección se logra después de la segunda dosis, aunque la primera dosis de cualquier vacuna también es muy importante y también funciona. O sea, es mucho mejor tener una dosis que no tener ninguna, ¿de acuerdo? Sí, hay que tener cuidado. Oye, Francisco, y con respecto a esta cuestión que han dicho sobre las contraindicaciones, por ejemplo, de AstraZeneca, o de otras vacunas que podían causar trombos, ¿qué es con eso? Bueno, las contraindicaciones no son eso. Tú estarías hablando de complicaciones o efectos secundarios. Bueno, sí, complicaciones. Las contraindicaciones es, yo no puedo tomar aspirina porque yo tengo una úlcera estomacal y está ahí contraindicado en mí tomar aspirina. Entonces, eso no es. Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan es, ustedes imagínense esto, es muy sencillo en términos matemáticos. Si yo estoy vacunando a 200 millones de americanos, obviamente uno de esos 200 millones va a comprar un perro, otro se va a comer una hamburguesa y otro va a tener una trombosis, porque estás tú inmunizando a prácticamente millones y millones de personas que van a seguir el curso de su vida. Unos les va a dar una embolia, otros les va a dar dolor de cabeza, otros, pero no todo necesariamente está relacionado a la vacuna. Tienes que hacer tú un estudio y tienes que ver si verdaderamente esa persona tuvo una reacción por la vacuna o tenía ya antecedentes que pudieran ser compatibles con que él tuviera un efecto trombótico. Entonces, el número de casos de AstraZeneca que han presentado trombosis no se relaciona, no es más allá de lo que regularmente en una población de 100 personas les da trombosis. Yo tengo una población de 100 personas y vamos a suponer que a lo largo de 10 años esas 100 personas, 5 tienen trombosis. Es la historia natural de la enfermedad con o si coronavirus, ¿de acuerdo? Pero si yo vacuno esas 100 personas y se siguen teniendo trombos 5 personas, no aumentó mi número de trombosis en ese grupo. Es imposible pensar que yo voy a vacunar a 100 millones de personas y ninguna va a tener trombosis o cáncer o vértigo o... Es imposible. Los números te dicen, ah, pues no ha aumentado significativamente el número de trombosis que regularmente vemos por número de pacientes. Entonces, no es la vacuna. Y ahora les voy a decir una cosa. Si tú tienes coronavirus, tienes más, casi un 20 por ciento, de 15 a 20 por ciento, por ejemplo, de tener una probabilidad de tener trombosis, si te complicas y llegas a estar grave. Con la vacuna de AstraZeneca, pensando que pudiera estar relacionado, tienes un punto cero 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 uno probabilidades de que te dé una trombosis. Entonces hagan ustedes los cálculos. Claro. Coronavirus, 16 por ciento versus punto cero 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 uno de la vacuna de AstraZeneca o la vacuna que ustedes quieran, ¿no? Entonces, bajo ese esquema de pensamiento, yo me pondría cualquier vacuna que estuviera disponible para mí ahorita. Perfecto. Oiga, Doc, y a ver, hablando de del coronavirus y la vacuna y los tiempos y todo, muere Alberto Ciurana, que usted debe saber quién es o lo habrá conocido, no sé. Sí, 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 un ejecutivo. Este. Televisa. Ok. Y él se vacuna y se muere de coronavirus, o sea, ya creo que yo estaba infectado o algo así, ¿sabe algo de del caso concreto de Ciudadán? Sí, que lo que les comentaba hace un momento, la vacuna tiene un periodo en el cual va a funcionar. Si yo llego a la vacuna, hay el escenario donde yo puedo llegar a la vacuna y yo ya estoy enfermo, me contagié cinco días antes y resulta que presento el coronavirus tres días después de la vacuna. Obviamente yo no estoy protegido. Ok. Es como comprar un seguro para tu carro que se active en diez días, lo compras, sales y chocas y resulta, pues sí, sí tenías seguro, pero seguro se activaba en diez días. Es más o menos es eso. Entonces la vacuna funciona, como les dije, primera dosis, veinte días después de la primera dosis, quince días después de la primera dosis para tener cierta protección y después segunda dosis y ya tienes la protección completa después de veinte días, de quince días de haber sido vacunado con la segunda dosis. Entonces yo creo que él tenía una dosis y muy seguramente o estaba infectado o se infectó en el momento en el que él no tenía inmunidad. Ajá, no estaba en los tiempos de protección. Y vuelvo a lo mismo, cuando hablas tú de vacunar a millones y millones de personas, vas a vacunar a personas que están en ese momento enfermas de coronavirus, que no tienen síntomas en ese momento todavía, es lógico. Y esas personas van a desarrollar la enfermedad como cualquier persona que no se hubiera vacunado, porque el sistema inmune no está todavía preparado ni está respondiendo esa vacuna porque requiere por lo menos dos o tres semanas para generar los anticuerpos que tú necesitas para el coronavirus. Si me vacuno hoy y me contagié ayer, la vacuna no es curativa, es preventiva. ¿Sí? Si yo me enfermo hoy de algo y me tomo un antibiótico, que no es el caso de coronavirus, pues ese antibiótico me va a intentar curar a pesar de que yo me acabo de enfermar hoy. Pero si yo estoy, me vacuno hoy y me enfermé ayer o me enfermo mañana, la protección de la vacuna no se genera sino hasta después de tres semanas, dos semanas y media. Esa es la razón de que ustedes vean personas que se vacunaron y se murieron. Esa es la razón. Ya estaban infectados o se infectaron en el momento en el que la vacuna no había logrado crear anticuerpos. No, no, no. La recomendación es que de cualquier manera la gente se vacune. Claro, la recomendación es yo me tengo que vacunar si es que la vacuna está disponible porque, por ejemplo, en mi caso yo no he podido vacunar, soy médico particular, no tienen ningún interés en vacunarnos a nosotros. Entonces, sí, yo me cuido como en cualquier momento, pero si yo me llego a vacunar o las personas que están vacunadas, pues requieren seguirse cuidando, por supuesto, ¿no? Esto ahora. Pero sí, la recomendación es seguirse cuidando y la recomendación también es vacunarse. Las personas que no se pueden vacunar realmente son pocas, son las personas que han tenido una reacción alérgica a cualquier componente de la vacuna. Hay muchas vacunas, no les podría decir ahorita todos los componentes de cada una, pero es rarísimo y eso lo pueden ver con su médico. Doctor, tengo asma, me vacuno, sí. Doctor, tengo una enfermedad autoinmune, me vacuno, sí. Véanlo con su médico, pero vacúnense, sí, no está contraindicado. Si ustedes revisan las contraindicaciones de la vacuna, no está contraindicado tener una infección autoinmune. Entonces, mi recomendación es si están viendo a un reumatólogo, a un internista, pregúntenle. Yo espero que su médico no sea de esos oscurantistas que no queden en las vacunas. Sería raro si trabaja en un hospital. Sería raro y deberían cambiar de médico, pero las contraindicaciones, o sea, las razones por las cuales absolutamente no te debes vacunar, son nulas. Entonces, mi recomendación es que se vacunen. Ahora, una contraindicación es tener menos, por ejemplo, de 16 años, sí, en algunas vacunas. Ya se está avanzando en estudios para vacunar niños ahora de 12 a 16 y luego vamos a empezar un poco más abajo. Pero la edad es la única contraindicación prácticamente ahora, no para arriba, sino para abajo, sí. Y sí, efectivamente, mi recomendación es que se vacunen con la vacuna que les toque. La efectividad, les digo, es casi del 100 en términos de no me muero, no me voy al hospital. Entonces, bajo ese esquema de pensamiento no hay ninguna razón para no vacunarte. Ok. Ahora, Doc, ¿sabe usted por qué de pronto hay vacunas que van, el nombre de la vacuna o determinada vacuna que va a determinado sector de la población? Un poquito por ahí de lo que estaba usted explicando. No, no hay vacunas para adolescentes y vacunas para ancianos y vacunas. La realidad es que hemos estado utilizando las vacunas que nos llegan, sí. Yo me imagino que la estrategia del gobierno es, pues, utilizar las vacunas que les van llegando conforme les van llegando y tienen disponibilidad. Pero no hay una vacuna para adolescentes y una vacuna para, en ese sentido, no debes tener, yo me acuerdo que Pfizer podías vacunar a pacientes hasta de 16 años y las otras a partir de 18. Es una diferencia, pero es para abajo, para edad es más temprano. Pero no, o sea, si tú me, si ustedes me dijeran, no, y es que voy a vacunar a una población geriátrica de pacientes de 60, de 80 a tantos años, de 70, les voy a poner cancino o les voy a poner esto. No, realmente no hay esa esa indicación. Obviamente, si tú estratégicamente, si tú pudieras decir, oye, yo voy a vacunar a una población que difícilmente va a poder regresar a que yo lo revacune y tengo una vacuna como la Johnson & Johnson o la cancino que la puedo poner solo una vez, pues estratégicamente valdría la pena decir, bueno, esta población difícilmente va a regresar a vacunar por el lugar donde vive, por las condiciones, yo la vacuno de esta manera. Pero eso tendría que ser con base en que tú tengas disponibilidad de vacunas. Si tú no tienes disponibilidad de vacunas, pues las que te lleguen son las que vas a poner. Pero a tu pregunta, no, no hay vacunas diseñadas para diferentes grupos de edad. Yo diría que es la vacuna que llega la que pones. Ok. Oiga, Doc, y hablando de lo que dijo, de que los médicos no han sido vacunados, sobre todo médicos particulares, este, y los médicos particulares son los que han estado porque se habla de vacunar a los maestros para que vuelvan los niños a la escuela. Pero los médicos son los que están al frente de esta, este, tragedia, de esta pandemia, y me imagino que ustedes tendrían que haber sido prácticamente los los primeros vacunados. Porque, a ver, los viejitos, pues están más resguardaditos, ¿no?, en su casa. Pero los médicos están al frente de esta pandemia. La recomendación de la OMS es, y la de cualquier persona sensata, es primero los médicos y las personas que atienden salud, dentistas, enfermeros, toda la gente que atiende salud, es la primera línea de vacunación. ¿Por qué? Porque es una tontería pensar que sólo un infectólogo o un intensivista va a recibir un paciente de COVID. Claro. O estás en un, el médico que esté en una farmacia, pues obviamente va a atender 20 personas que tengan fiebre, que tengan tempera, que tengan datos de coronavirus, y el pobre no sabe si tienen o no tienen, y en este contexto lo más seguro es que lo tengan. Entonces, decir que yo vacuno nada más a los intensivistas o a los infectólogos que están ahí en la línea, en la primera línea de batalla, como maldice este gobierno, pues es irreal porque tú tienes gastroenterólogos que reciben pacientes con diarrea, que es coronavirus. Tú tienes neumólogos, tú tienes internistas, tú tienes otorrinos que reciben pacientes porque les duele la garganta y resulta que es coronavirus. Tú tienes dentistas que, que reciben pacientes con coronavirus. Tú tienes que vacunar a las personas que están atendiendo pacientes. A cualquiera lo tienes que vacunar, antes que a maestros. El maestro, al fin y al cabo, depende dónde esté y cómo esté dando su clase, pues regularmente si un paciente o un alumno se siente mal, lo ideal sería que no fuera al salón de clases. Ahí tiene que ver más con estrategia de ventilación del lugar y de separación de lugares para proteger al maestro y a los alumnos que con una cuestión de vacunación. ¿Deberían vacunar a los maestros? Por supuesto que sí. Deberían vacunar a todos, pero en el orden estricto es primero a las personas que se dedican. Prioridades. Después a las personas que, por edad, después a las personas vulnerables que tienen enfermedades concomitantes como diabetes, como hipertensión, etcétera. Y de ahí te vas bajando grupos de edad. Pero la recomendación de la EOMS es esa, personal de salud y después personas adultas mayores y después personas con enfermedades concomitantes. Eso sí tiene sentido. Pero lo que pasa es que se está haciendo una vacunación con fines electorales y eso te cambia y te modifica todo. Qué terrible. Oiga, el doctor Gatell le dio coronavirus. Parece que dice que le dio ligero, pero yo creo que no, porque sigue con catarro. ¿Qué le puede recetar al doctor Gatell, doctor? Que renuncie. Que renuncie la primera. Hola, SAR. Hola, Unidad de Inteligencia Financiera. Hola, ¿cómo están? Que renuncie primero. Y la verdad no tengo idea si le dio o cómo le dio o si fue una estrategia. Yo ya no sé. Han mentido tanto en los datos. Han mentido tanto. Han utilizado estas estrategias políticamente que yo ya no sé cómo le dio o si le dio. Y de cualquier forma, si le dio, tuvo el recurso para utilizar cualquier medicamento de los que se están utilizando, que son carísimos en cualquier hospital del mundo. Entonces, definitivamente nunca vas a saber bajo qué esquema le dio, porque no lo han hecho transparente. Él decía que todavía seguía contagiando y se le vio en un parque sin cubrebocas y en el avión hablando por teléfono sin cubrebocas y en heladerías y en Oaxaca. No sé qué decir, no. Como SAR de salud y de la pandemia, muy mal, muy, muy mal. Ay, qué lástima, porque yo quería que le recetara un medicamento al pobre Gatell que anda escurriendo moquito cada vez que se presenta en su en su en su podio. Sí, es un tema muy complicado. Muy, muy complicado, muy complicado. Lupis, algo que quieras preguntar? No, no, no. Yo me me queda clarísimo, me queda clarísimo que hay que seguir lo que haya de vacunas, como dice el doctor Francisco, hay que ir vacunarse la que nos toque y seguir todos los protocolos y seguirnos cuidando, usar el cubrebocas. De veras, porque a mí luego se me olvida, pero hay que tenerlo. Siempre traigo en el coche uno o dos para que si se me olvidó en casa, el que me gusta, bueno, pues ya traes un repuesto, pero siempre hay que traer cubrebocas ya por ya, si no es por los demás, por uno mismo, no? Al final, como tú dices, Francisco, aunque estén vacunados, pueden seguir contagiando, si se enferman. Así que hay que extremar cuidados aún todavía. Pues sí, cerramos con eso. Vacúnense, la efectividad es un engaño porque la efectividad real es casi el 100 en términos de no morirte o no terminar en el hospital, que eso es lo que todos queremos, de acuerdo? Claro, es lo más importante. Vacúnense, la vacuna que encuentren va a ser la buena y fíjense que si se las pongan, por favor, nada más hay que. Ay, a ver, no, nada más hay que. A ver, una, una pausita ahí. Este, usted vio, no un caso, sino me imagino que varios, en donde que es que se dormían, no, y que estaban cansados. Ninguna enfermera, ninguna enfermera. ¿Eh? Ninguna enfermera en su historia profesional mete una jeringa. Es más difícil hacer, meter la jeringa y sacarla sin meter el émbolo, que vacunar, tienes que estar muy consciente para meterla y sacarla sin haber puesto el líquido. Yo me imagino que estas personas lo que hacían era hacer como que inoculaban, sacar esa jeringa, reservarla en el refrigeradorcito, le cambias tú la tapa, o sea, la aguja se la cambias y vendes esa vacuna en dos, tres, cinco, quince mil pesos, veinte mil pesos. Yo les puedo asegurar que eso es lo que estaban haciendo. Tú metes la aguja, la sacas, desechas esa aguja, que ustedes saben que la puedes cambiar de la jeringa, le pones otra, si es que tienen la herética, porque en una de esas hasta sí se la meten al otro, y van y venden esa vacuna en el mercado alegro en miles de pesos, que seguramente están organizados ellos para hacer eso. Entonces, lo que deben hacer es verificar de dónde saca la jeringa, que sea estéril, que verdaderamente esté cargándola con la vacuna y que se las apliquen, ve, ustedes vean que se las apliquen, si te alcanza para ver si te le están aplicando. Claro, y hacerles saber a la segunda. Y hacerles saber a esa persona. En la primera llegué pendeja, pero en la segunda bien vista. Hacerles saber a las personas del personal de salud del gobierno que ustedes están enterados, por lo menos que están conscientes de lo que está pasando en su vacunación. Oiga, ¿cómo ve que pasó esto? Sí, ok, a ver, me fijo. Es el que sepan que están conscientes de lo que está pasando y que están conscientes de que les van a poner la vacuna, con eso es suficiente. Pues, así seguimos. Bueno, creo que estuvo muy este enriquecedor esto, porque pues seguimos en pandemia, Lupi, si este, nos tenemos que seguir cuidando y verificar todos los pasos que se están dando, porque afortunadamente, a un año, bueno, un poquito más, de que empezó lo de la pandemia, estamos hablando de la vacunación, que es algo que no nos imaginábamos, que iba a ocurrir. Claro, claro. Así es, pues, muchísimas gracias a Francisco. Gracias, doctor. Gracias, doctor Curiel, por ilustrarnos y bueno, y por regresar al programa, y aquí te esperamos de vuelta pronto. Gracias, besos. Bye. Igualmente, bye, bye. Ok, pues, oye, Claudia, y empecemos entonces con algunas notas, porque hablando de vacunación, hablando de vacunación, oye, por cierto, habían agarrado unas apócrifas ahí, no me acuerdo dónde, en una frontera, en el sur de la Ciudad de la República Mexicana, tengan cuidado, por supuesto, pero hay que vacunarse de cualquier manera. Oye, pues, Bill Gates, Bill Gates, el dueño que nos ha metido su chip a todos, que nos controla ahí en su compu, que se ha. El autor de todo esto, hermano. Que se ha dueñado del mundo junto con Melinda, su esposa, que han confabulado contra toda la humanidad, se divorcian. Y entonces yo me preguntaba, en este divorcio, cómo, ya dueños del mundo, cómo van a dividirse hemisferio norte, hemisferio sur, oriente, occidente, quién se va a quedar con qué en este divorcio, pero pues resulta que, que parece que no se van a pelear, Claudia. No. Sus cinco propiedades en los Estados Unidos, su colección de artes, sus cosas. La verdad es que ellos son filántropos. Mucha de su fortuna ya la habían dado a su fundación para obra social. Y además, pues, Bill tiene a su novia desde antes de casarse. Oye, pero yo estaba leyendo esa nota. Eso se llama civilización, que tipo, ¿qué chingados va a querer adueñarse del mundo? Sí, o sea, sí, es feliz. Sí, es feliz. O sea, imagínate, Lupi. Bueno, te voy a decir algo, ahorita que estaba leyendo, que siempre tuvo a su, no, bueno, a su, a su satélite. A su novia. No, yo le llamo satélite, Lupis. Yo en mi libro del sapo, cuando hablo de las amantes, que hay unas amantes cacle cacle, que son unas cabronas, que andan poniendo que, que lo, que los arretitos y todo ese rollo, para que, pues, para que las mujeres cachen a sus señores. Pero hay amantes que saben ser amantes. Yo sé que ahorita voy a causar guácala, vieja, loca, tururú, 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 pero la realidad es que somos tan complejos los seres humanos, señores, que hay parejas que utilizan un satélite, o sea, un tercero, para mantener una relación en pareja, feliz y cordial. Y creo que es el caso de Lee Gay, de su mujer, que él se veía en una cabañita, ay, eso de verse en una cabañita con alguien, me recuerda a alguien, pero no, no me acuerdo del nombre, no me acuerdo de la situación, de que se veían en una cabañita. Ah, sí, claro, 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 claro. No, pero ahora soy fan de Lorete Mola. Qué bárbaro, yo ahorita estoy con él, soy tip de Lorete Mola. Oye, pues, se veían en una cabañita con su exnovia, el que tuvo, pues, realmente nunca salió de su vida, la novia. No, porque habían hecho un acuerdo, según dicen, había un, había hecho un acuerdo Bill Gates con Melinda, su esposa, y decir, oye, pues, me dejas ir una vez al año en la primavera, que es donde las abejitas andan pasando de aquí a todo el polo y todas esas cosas. Entonces, si me dejas ir nomás a la cabañita, ya cortaron más florecitas con Ann, mi novia, que, que ya me dijo que sí me puedo casar contigo, porque hasta le pidió, pero, o sea, le pidió con él. Dice, ¿qué? Que, oye, porque era una mujer vigorosa, espelita. Pero mira, y Melinda, entonces, dice que no va a, no va a andar pidiendo pensión, pues, pero, ¿cómo chingados es a pedir pensión? Si eres, o sea, eso es está bien, porque, ¿sabes qué pasa? Mucha gente, muchas veces los seres humanos somos tan voraces, o nos gana la ambición de tal manera, que aunque ya tengas todo, quieres más, y más, y más, y más. Y bueno, este no es el caso, yo creo que también habemos seres humanos que tenemos un límite, y aquí yo creo que ellos están perfectamente bien, no necesitan pelearse, y se van a divorciar, y, pues, francamente, supera a gusto. Nosotros. Así como se casaron. Nosotros como humanidad tenemos que decidir con quién nos vamos. En la que, en la que, en la guardia y custodia, porque, pues, ellos se han apoderado del mundo. Pero bueno. Oye, eso. Oye, Lupis, yo leí la cantidad de millones, que te juro por Dios, es una grosería, ok, pero también no hubo un contrato preinunciar. Si lo hubiera habido, a lo mejor, pues, y luego ya ves cómo somos las mujeres que queremos más zapatos, y más vestidos, y más casas, y más coches. Yo no creo que sea, yo no creo que sea el perfil, porque yo creo que son dos personas mucho, muy inteligentes, y dos personas con una educación, con mucha educación, no quiere, no, no estoy hablando nada más académica, además de la mucha preparación académica. Ah, claro. Yo creo que tienen una educación en valores bastante elevada, que, pues, saben que realmente, es que pelear por eso ya es como muy absurdo, o sea, tienen tres hijos sanos, mayores, para qué vas a organizar un pleito y un desgaste de años y años por una fortuna tan grande, o sea, si tienes suficiente para vivir tú y las cinco generaciones que siguen, pues, lo haces y ya, ¿no? Y en paz. Ay, sí. Cualquier cantidad puedes pagar por tener, digo, no dejas de, 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 de ambicionar por la paz, Luis, neta, en eso tienes toda la razón, creo que en eso se cifra mucho los conflictos familiares, los conflictos de pareja, en el pútrido dinero, güey, cuando en realidad, neta, ¿sí? Lo que pide uno después de que, pues, ya ellos ya llegaron a su término, ¿no? Ya fue too much, ¿por qué no aceptarlo? Eso del amor eterno y hasta que la muerte nos separe, y pues ya lo hemos visto en telenovelas que tampoco funciona, ¿no? Entonces, este, qué rico, la paz, que, que, que acuesten por la paz. O sea, francamente, creo que es lo más valioso que, a, a lo que podemos aspirar. A ver, mira, por ejemplo, estaba leyendo, hablando de, pues, fortunas multimillonarias de los 331 mil millones que costó la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Habían dicho, habían dicho que no, estaban equivocados, pero la, la auditoría superar de la federación dijo no, no, si eso costó la cancelación 331 mil, un 500 por ciento más de lo que habían calculado cancelar, y es lo que tú estás diciendo, el dinero, el, el pútrido dinero, como lo llamaste tú, con 331 mil millones de pesos, volveríamos a hacer el metro. Le daría. ¿Y qué tal la tragedia? Y con esa cantidad de dinero podrían operar a las víctimas que están internadas y a las que no les han respondido, porque no las pueden, estaba esta muchacha, no la pueden operar porque no hay insumos en el hospital, y la familia ni siquiera sabe si, si el gobierno del distrito o de la Ciudad de México se va a hacer cargo de los gastos en un hospital privado, ¿cómo es posible que el dinero del país esté yendo en un berrinche? Porque eso. Exactamente, exactamente, acabas de decir algo. No es política, cabrones, pero les juro por Dios. No es política. Es de la austeridad, que también tiene que ver con estas desgracias. La austeridad, señores, de la cual algunos están de acuerdo y compraron la idea, tiene que ver con esta maldita tragedia que acaba de pasar en la línea 12. La austeridad, entre comillas. O sea, pero esa línea 12, esa línea 12 de origen, de origen estaba mal. Después la tuvieron que cerrar, el señor Ebrard se fue del país un sexenio, por algo sería, pero bueno, total que a lo mejor podrían haberle dado el mantenimiento y haber hecho las correcciones que requerían, si no se hubiera desviado el dinero para otras cosas, pues en la austeridad nos está saliendo muy cara, la verdad. A eso te refiero, Lupis, perdón, austeridad en lo que compete, pero no austeridad porque ya se había hecho una llamada de auxilio, aparte de lo que dijiste de la línea 12 del metro, que desde un principio era la bronca del material que habían mandado poner, quien se ocupó de la línea 12, pero se hizo un llamado de auxilio porque de veras estaba pésima la línea 12 antes. Ahorita se están anunciando otras líneas del metro que también pueden provocar una tragedia y no se hace nada, Lupis. Pues esperemos que esta tragedia sirva porque nos tiene que hacer conscientes a todos. Oye, y a propósito de salud mental, ¿te acuerdas la entrevista que dieron Harry, el príncipe, bueno, ex príncipe, demás, y Megan Martin con Oprah Winfrey? Pues resulta que ya salió el peine, porque ahora, bueno, no, no, no salió el peine, pero ya como son súper amiguis, 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 súper friend, Oprah y el príncipe Harry van a hacer una serie documental hablando sobre la salud mental. Van a empezar con el mes de la conciencia, con el doctor Bruce Perry, que es un psiquiatra famosísimo, especialista, y pues el Harry se va a volver un rockstar. Bueno, ya es un rockstar. No, ya es. Para que vean que sí trabaja Harry, que no nomás era, ya salió, ya está ganándose su dinerito, ya está empeñándose con su amiga Oprah, y la familia real, pues ya le mandaron felicitación, y que qué bueno, y que qué bueno. No, qué bueno, porque ella se estaba gastando mucho dinero de los millones que le dejó su mamá, y neta, no te puedes cambiar, oye, güey, no te puedes gastar una herencia en mantener a tu mujer y a una familia. Las herencias no son para eso, o sea, tú trabaja, si te llega una herencia, pero no es para que dejes de trabajar, no es, las herencias no son para eso, de veras. Oye, y Megan escribió un libro para, un libro de cuentos para niños también, qué bonito, qué bonito, la verdad, qué bueno. Sí, bien bonito, de Harry y de de Archie, nada más que ya le están este, acusando de plagio. Ándale, eso lo sabía, a ver, cuéntame, cuéntame. Sí, ya salió el peño y también por ahí, Lupis, la acusaron de plagio, que se parece mucho a otra obra que escribió una señora, y entonces, este, pues, tiene ese problemita la Megan, aparte del problemita que tiene familiar, bueno, familiar político, con su familia política, tiene el problemita de que ya le están acusando de plagio, que, ¿cómo ves? Qué barbaridad, qué barbaridad, pues, se plagió al príncipe y ahora se plagió el libro, pero bueno. Porque es una plagiadora, qué bárbara. A propósito de cuentos, escuché hace ratito, esta nota de estos, de la generación de cristal, de, de, qué cosa tan absurda, que quieren cancelar Blancanieves porque el príncipe le da un beso sin su consentimiento. Me parece, verdaderamente me parece de una ignorancia supina, me parece absurdo, porque quien diga eso es que no conoce el cuento, no conoce el cuento, porque en el cuento ella se queda dormida y la tiene que despertar un príncipe, que la ame, que la ame, solamente la puede despertar un beso de amor. Entonces, ¿qué tiene? Y el beso es salvador. O sea, por Dios, es un beso de amor, no, no, de veras, que les pongan otra vez el cuento a la generación de cristal para que lo entiendan. Ay, no, pero ya que le bajen, porque le están encontrando de todo. Fíjate, Lupisa, ahorita me traes, me traes el recuerdo de lo que yo es, ay, ya sé que me van a matar y me van a acabar, porque esa generación de cristal y de que piquismiquis y que esto me moleste, que la chingada, me vale mal. Iba a hablar el otro día de un cuate adorado, ídolo, a través de los años que es Pedro Infante, que fíjate nada más la condición de Pedro Infante. Él se casó con una menor de edad, él tuvo una relación con Irma Dorantes, la agarró súper pollita, él era adulto, él era mayor de edad, cuando se hace de su relación con Irma Dorantes, ¿ok? Nosotros vemos las películas, porque lo hemos visto con Irma Dorante, que era una pollita hermosa, y nunca durante todo ese, ni en esa época, ni durante hace poquititito, poquitito, habíamos caído en la cuenta de que si Pedro Infante fuera el Pedro Infante de ahorita, de ahorita, o sea, que su fama fuera ahorita, pero que fuera ese Pedro Infante de esa época, la tendría durísima, digo, me refiero a dura la situación. La situación, la situación. Exacto, dura la situación, Pedro, porque Pedro no iba a cambiar, y Pedro era de andar buscando pollitas, me explicó. Irma Dorantes le dijo que sí, nadie tuvo problemas de que Irma Dorantes fuera su mujer y fuera una bebé cuando se la llevó a Mérida, que luego... Bueno, eso se llamaría estupro, no era abuso, sería ya estupro... Estupro, sí, porque el estupro tiene que ver con que la... Hay consentimiento, hay consentimiento, punto, no es víctima en realidad, no, y hay autorización de los padres, pues, o sea, pero sí sería señalado, Pedro Infante sería señalado sin duda. Oye... Sería señalado, y sigue siendo el ídolo de ídolo, los lupis, estoy en el rock. Esa es la historia, oye. Yo puedo cambiar mi mentalidad. Oye, y a propósito de príncipes, el príncipe de Lindstein, este principado ahí europeo, Emanuel, mató un oso. Yo, fíjate que esta nota podría parecerles que no les importa, pero les quiero decir que después de Cooper, mi animal favorito son los osos, colecciono osos, me encantan los osos, toda mi vida me han gustado los osos, y resulta que mató un oso de 17 años, macho, el más grande que se había visto en Europa, muy, el muy grandote, lo mató en Rumania, este príncipe vive en Viena, y pues, fuerte, porque yo creo que se le fueron todas las organizaciones no gubernamentales, que en favor a los animales, si no anden matando animalitos, la verdad. Yo ya aprendí a sacar... No, a otro tipo de animales, y que se los echen, porque aquí nomás están es que acabándose el oxígeno bueno para gente mala, pero no, olvídense del consejo que estoy dando, porque también van a decir que qué barbaridad. No, nadie, nadie. No, 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 así que quiero que maten. Oye, y cambiando de tema radicalmente, radical, vamos a poner punto y aparte, siguiente renglón, fíjate que fue nombrada el día de ayer por Benjamín Salinas, como directora de contenidos, que esto era lo que habíamos comentado aquí, teníamos la duda de quién se quedaría en el lugar de Alberto Ciurana, que desgraciadamente falleció, que en paz descanse, quién ocuparía su lugar en la televisora en Azteca 1, y pues es Andrés Mester, a quien ayer Benjamín la nombró, el papá aplaudió a su hijo y dijo qué buen nombramiento, todo mundo feliz porque Andrés Mester es la directora de contenidos, y lo ha hecho bastante bien, fíjate, yo creo que está bien que le den este puesto, y pues que siga generando, y seguramente, bueno, yo creo, espero que así sea, que esté en la apertura, Andrés Mester, de saber que lo que no ha funcionado hay que quitarlo, lo que hay que generar cosas nuevas, yo le propondría que por menos regrese una historia, una historia que cuenten, una historia además de todos los realities, pero bueno, ella sabrá muchísimo más que todos nosotros. Ojalá, ojalá Luti se sepa imponer, porque luego, honestamente te lo digo, les dan un puesto aparentemente muy importante, de mucha responsabilidad, en donde tú quieres suponer que llegan con todas sus ideas, y que se supone que los ponen precisamente por las ideas que traen, y que quieren imponer, no imponer sino, este, a ver si funcionan y todo, y luego los mismos dueños son los que te empiezan a poner el piecito, y diciendo, porque ya ves que luego, sí, sí ponen en lugares clave a gente clave, pero luego como que no nos dejan actuar bien, y luego nos enteramos al tiempo, ¿no? Que ellos querían llevar el carro por acá, pero pues que luego le dijeron que, que pues no, que una frenadita por acá, y que a tres cuadras antes, y si me explico, ojalá, y de veras, la gente que entre, y que, y que está demostrando que, que quiere hacer un cambio, como tú dices, Lupis, es bien importante, que se den cuenta de lo que no ha funcionado, por favor. Pues sí, yo, yo sí creo que la dejarán operar, y tú tenías un chismecito de televisión azteca. Ah, pues que parece, es chisme, yo no sé, igual iban a cambiar al productor de de Venga la Alegría, van a poner a Adrián Patiño nuevamente, entonces, pues aquí se podría ver que Patiño, pues va a volver a poner, pues a la gente que quería, la gente que tenía, la gente que le, para él le funcionaba, como puede ser Fer, Fer del Solar, no sé, no más lo ubico, no lo, ya no lo estoy ubicando en ningún lado, a Fer del Solar, este, pero sería uno, y sería, y si fuera real, que Adrián Patiño vuelve a Venga la Alegría, algunos saldrían, y otros más entrarían. Yo, si es así, pues algunos deben de estar preocupados por su silencio. Pues mira, Adrián Patiño estaba en la televisora, me parece que de Mérida, de Yucatán, algo así, y tenía un buen puesto, no sé si es director o de aquella filia, o sea, de Azteca, en otro lugar, pero bueno, pues habría que esperar a ver si eso, si eso se lleva a cabo, si le interesa regresar a la Ciudad de México, sería interesante, sería muy interesante ver ese, ver ese cambio. Oye, Lupe, si otro chisme que no me lo creo, neta. A ver, a ver, a ver, estoy viendo que nos toca seguir, ajá. Oye, ¿cómo lo titularía? No, no tengo idea, no tengo nada contra Mauricio Clar, pero la última vez que supe de Mauricio Clar, es que ya lo habíamos perdido, ya se había ido, la cabra se les había, las cabras se le habían ido al monte y andaba más perdido de aquí al más allá, y ahora resulta que lo están viendo otra vez televisa como prospecto para que lleve él, él lleve un programa de espectáculos para que le vuelva a hacer este, bueno, para que intenten volver a hacerle este, sombra aventaneante. Yo creo que sería uno de los más grandes desaciertos que podría cometer. Completamente. Maudicio Clar, lo quiero y lo estimo, pero creo que ha perdido absolutamente toda su credibilidad. Completamente. ¿Te acuerdas que había entrado a la cienciología, luego se salió de la cienciología, luego empezó a dar conferencias, luego era gay y estaba orgulloso de serlo, y estaba todo mundo, qué bueno, Mauricio, que te reconoce, y después ya dijo que no, que siempre, es más, se iba a casar, y luego ya dijo que no, que estaba mal, y que era del diablo, y entonces ya se consiguió una novia que la debe, debe haber. Que tampoco la ha desposado. No, no, pero a la novia la debe haber conseguido en Ucrania, donde no han de tener televisión, porque pues cómo no, y entonces bueno, y ahora, y luego se puso a dar conferencias motivacionales, a trabajar con adicciones, y yo creo que no sé, pero no me parecería un acierto. No, a mí tampoco, porque fíjate que han puesto buenos, este, prospectos en, dentro del periodismo de farándula, y pues no se ha logrado, ahora dicen que ventaneando también es chisme, es chisme, tómenlo así señores, no, luego no me anden, no se anden quejando de que lo dije, y no lo dije mal, y todo. Lo oí por ahí. Que este, que ventaneando que está a punto de desaparecer, y que Pati Chapoy va a ir con otro programa, que fíjate que está, fíjate que incongruente nota que leí. Que ventaneando está a punto de desaparecer porque Pati Chapoy tiene un problema de salud que tiene que atender. Ok, y que va a desaparecer ventaneando. Pero, si desaparece ventaneando, lo ocuparía un proyecto donde llevaría, obviamente, pues, quien es la mera, mera tetratera de TV Azteca en espectáculos, Pati Chapoy, entonces sería un proyecto de Pati Chapoy. ¿Cómo? No lo creo, a ver, mira, Pati Chapoy durante muchos años produjo muchos programas dentro de Azteca 1, luego dejó de producir algunos, pero ha producido otros donde ella no ha estado en Acuadro, pero yo creo que desaparecer ventaneando a este absurdo, pues, es un programa que es un referente, que es institucional, que lo conoce todo mundo, yo no creo, lo veo lejanísimo, lejanísimo, al margen de que les guste o no, bueno, pues, en el periodismo espectáculos, la señora Chapoy es un referente. Estoy completamente de acuerdo, no debe de desaparecer. Oye, y hablando de Azteca, resulta que ya después de que las primeras denuncias se dieron en febrero, de que bueno, así como que todo el mundo no, ¿te acuerdas cuando tuvimos aquí a Matilde Obregón que decíamos, oigan, a ver, éntrale, porque, pues, ¿quién va a hablar de esto? Y de que yo solamente vi periódicos, muy pocas notas, en Reforma había una importante. Acerca del problema, bueno, no del problema, de las acusaciones que estaba enfrentando Andrés Roemer, después de que desde febrero se acusó, resulta que apenas ayer salió una orden de aprehensión y que le congelaron las cuentas que ya no deben tener nada, y ya después de que se reportó que estaba viviendo en Israel, ya giraron una orden de aprehensión en contra de Andrés Roemer, y según leía a Ciro Moesleiva en Twitter, ponía que Andrés Roemer había dicho que todas las acusaciones en su contra eran falsas. Pero, pues, yo no creo, yo no creo que se pongan de acuerdo tantas mujeres que no se conocen entre ellas, para acusarlo del mismo delito. Yo a estas mujeres, pues, también les creo. Pero, a ver, Lupe, si ya hay una que se está quejando de ahora que llegó a Israel, ya hay una que se está quejando en Israel, entonces, ¿de qué estamos hablando? Si tú no temes nada, eres una persona seria, respetable y todo, enfrentas, como debes de enfrentar, las demandas que te están poniendo supuestamente gente que te quiere dañar, y con la seguridad de que, ¿por qué voy a temer si no va a haber ningún indicio, ni ninguna manera en la que a mí me pueda, pero ¿por qué se va a Israel? ¿Por qué de Israel viene ahora el rumor o la nota de que intentó hacer sus prácticas en Israel allá también? Y, bueno, eso de que le cancelaron sus cuentas, Lupis, mira, tan se la saben estos cuates, te lo puedo asegurar, que no creo que tenga problemas de liquidez, aunque... No, no, por eso te digo, o sea, se las congelaron, pero se las congelan dos meses después de una de la denuncia, o tres meses después de la denuncia, bueno, pues es obvio que no le va a hacer ningún daño, y que y que el señor, pues no, va a ser muy difícil que lo atrapen. Oye, y para cerrar el programa, en la semana pasada estábamos, bueno, perdón, el lunes pasada estábamos comentando la serie de Luis Miguel, capítulo cuatro y demás, después de que terminamos de grabar el programa, fue que se anunció entonces, Caraceli, que esto me parece una perdón, perdón de nuevo, porque yo creo que ya vamos a organizar una nueva sección, que se llame la mega mamada, porque es de nuevo, no, ya, de veras, o sea... Lupis, perfectamente bien, se va a llamar ahora el título, ya está, ya es, ya existe, la mega mamada. En la sección gustada, por segunda, por segundo día consecutivo, vamos a tocar esta, pues no lo vamos a tocar, vamos a hacer esta sección que se llama la mega mamada. A ver, el numerito de yo no voy a dejar que toquen mi imagen, y el señor no sé qué, y el comunicado, y el abogado, y si Luis Miguel se atreve y demás, para que entonces ya, perdón, pero ya sabías, porque la serie ya está hecha, que si ibas a participar, este numerito, y este tanguito, este, esta mamada de decir, no voy a permitir que se toque mi nombre, y el abogado decir, de respete, la dignidad de la señora, porque, por favor, si ya sabían que si iba a entrar a Araceli Arámbula, me parece una mega mamada. Perdón. Con toda la razón, Lupis, te aplaudo, estoy completamente de acuerdo, nos este, nos engañaron, como en las mañaneras, nos engañaron, como en la serie de Luis Miguel, que siempre mienten, echan competencias con la mañanera, y lo de Araceli, me parece, yo te voy a decir algo, Lupis, está, de por sí, la serie está de tres pesos, de de, va de mentira en mentira, de desacierto en desacierto, y aunque a mí me digan que Araceli revisa guiones, va a verificar que su, porque ya ves que Araceli insiste mucho de que fue un gran amor, fue una gran historia de amor, la de ella y la de Luis Miguel, y que así es como se debe de contar, no sé ahora quién va a leer los guiones, no sé ahora quién nos va a mentir, esa es la realidad, ¿no? Y pues sí, obligatoriamente, si se trata de la vida de Luis Miguel, tendría que estar Araceli, porque Araceli no es cualquier mujer en la vida de Luis Miguel, Araceli es la mujer que le dio dos hijos, ¿ok? Claro. Sí, 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 sí se requería, pero con todas estas mamadas manejadas alrededor, mamadísima, 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 me puedo esperar una mamada de la exposición que se podría hacer de esa parte de la vida de Luis Miguel. ¿Sabes cómo me lo imagino? Me lo imagino como una escena, ¿se acuerdan de Sound of Music? Esta película de la novicia rebelde, así en los, en la campiña, en los campos alemanes, en medio de los, así me imagino esa historia como la van a presentar de hermosa, de bella, de dulce, de tierna. Oye, por cierto, yo ya para terminar, ya está acabando el programa, estaba, a mí me cae muy bien Lucía Méndez, la admiro, me parece una mujer luchadora que se la pasa trabajando, que le encanta, ¿no? Que siempre quiere estar al día, la verdad me cae muy bien Lucía Méndez. Sin embargo, el otro día que la entrevistaban decía que Luis Miguel le había compuesto una canción, pero no iba a decir cuál. Yo a Lucía le creo todo, lo que no le puedo creer es que Luis Miguel le haya compuesto una canción, básicamente porque Luis Miguel no es compositor. Entonces, pues yo todo lo que ella dice se lo creo, y que anduvo con él, y que saliera, todo de veras se lo creo, y me cae muy bien, pero no le puedo creer que Luis Miguel le compuso una canción. Yo creo que le compuso, bueno, no le compuso, le mandó componer la de señora, la de señora. Le pueden mandar a hacer una canción, pero a ver la compuesta. Exacto, así como la Ábalos, ¿me entiendes? La Ábalos que, no güey, es que todo el mundo se ha subido. Ahora, no voy a decir el nombre, bueno, sí me voy a decir, hasta Marta Figueroa dijo que la andaba correteando el compositor de las canciones de Luis Miguel. Entonces ya ahorita ya, te juro por Dios, yo me voy a buscar una canción, yo voy a decir que Luis Miguel me la mandó a hacer, y el próximo programa les tengo la novedad con datos duros y fidedignos, señores. Oye, si aquí voy a tomar un curso de autoestima, la voy a fortalecer y vamos a inventar algo igual. Pero bueno, bueno, no, no, te digo que yo a mucha gente se lo creo, yo sí les creo, sí les creo, lo que pasa es que hay datos que no checan como que Luis Miguel sea compositor, pero bueno, ya hemos llegado al final de este jueves maravilloso, por favor, mañana, mañana siete de mayo se estrena la canción de Marco Antonio Solís, se veía venir, así que pues por supuesto la voy a estar escuchando desde el primer segundo del día siete de mayo, pero bueno, y el día nueve es bohemia en pandemia en Cinépolis Click, así que pues yo también ya lo renté, renté una pantalla IMAX para poder ver ese concierto en mi casa. ¡Guau, qué raro! Pero bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y este, y bueno, pues denle like, compártanlo y coméntenos y aquí estamos para lo que ustedes quieran. Claudia. Gracias chicos, gracias producción, gracias mi querida Luqui, siempre un placer compartir, no micrófonos, pantalla, este, ideas, este, complicidades contigo. Y su arnís, pero bueno, muchísimas gracias producción y nos vemos aquí el lunes sin falta. Hasta luego.